El área geotérmica de Biscuit Basin en el Parque Nacional de Yellowstone fue cerrada el martes por la mañana tras una explosión hidrotermal, según informaron las autoridades del parque. La explosión ocurrió cerca de Zaffir Pool, al norte de Old Five Pool. Alrededor de las 10.19 de la mañana, por razones de seguridad, cerraron Biscuit Basin y los estacionamientos cercanos. En un video compartido en redes sociales se ve a personas corriendo para refugiarse tras la explosión de uno de los cráteres no se reportaron heridos. El personal del parque y Servicio Geológico de Estados Unidos están monitoreando las condiciones y reabrirán la zona cuando sea seguro. La explosión no indica un cambio en el sistema volcánico de Yellowstone, que sigue en niveles normales de actividad. Se proporcionarán más detalles a medida que estén disponibles. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!